Bueno, esto es de trascendental importancia. Primero la reunión número 29 de la OIT Internacional, que ahora hacemos la presentación de los representantes, que va a seguir sesionándonos ya en infinito, y después el Congreso Internacional. Creo que hoy el gobierno de la provincia ha puesto totalmente un énfasis en el Congreso de la OIT Internacional, y bueno, con ello organizamos lo que es el primer Congreso Internacional de Energía Renovable, donde va a haber exponentes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, y gente de diferentes provincias de la Argentina, la representación de nuestra universidad, de la Universidad de Salta, de Cauchari, y la verdad que para nosotros esto es muy importante, y para quienes quieran ir a asistir, tanto nosotros los técnicos que somos muy agradecidos realmente, porque muchos de los técnicos hoy en todo lo que es Energía Renovable están trabajando, y también se están perfeccionando a través de tecnicatura, a través de diferentes carreras, y genera posibilidades, que esto es lo importante para nosotros. La gente de la OIT, que cuando hicimos la última reunión en Montevideo, Uruguay, y yo les conté realmente todo lo que estaba avanzando acá en Jujuy, especialmente aquel Argentina, el tema de Energía Renovable, del Litio, bueno, decidieron venir todos para acá, y apuntalarnos, ¿cierto?, esta decisión, porque ellos van a ser los facilitadores, entre lo que nosotros estamos haciendo y la gestión en forma internacional. OCTE va a ahondar, digamos, en su planteamiento inicial, que es la lucha por los técnicos de nivel medio en toda Sudamérica, y en el Caribe en este momento, digamos, nos ha tocado a nosotros, junto a mi secretario Luis Améndola, comandar OCTE internacional, y bueno, seguimos por los principios de sus fundaciones, hace 23 años, de luchar por los técnicos en la enseñanza técnica media. Realmente es maravilloso, tenemos gente de Brasil en este momento, tenemos Panamá, Paraguay, que traen mucha gente, y se hacen intercambios, en esos intercambios es muy rico, porque realmente es la verdad de lo que está aconteciendo en cada país, y bueno, cómo podemos ayornar todas esas necesidades, si se puede decir necesidades, o experiencias, y tratar de compatibilizar, y tratar de buscar un nivel óptimo, para que ese profesional tenga la posibilidad de, el día de mañana, transitar distintos países, porque hoy en día, como la tecnología avanza, también no es que vos tenés que recibirte acá, y el día de mañana te toca con una empresa irte a otro lado, entonces tenés que tener la capacitación, o saber qué pasa en otros países, por lo menos sobre todo los limítrofes, porque tenemos Paraguay, tenemos Brasil, tenemos Uruguay, y ahora nos extendimos a Panamá y Costa Rica, que ellos están muy contentos de participar en OITEC.